Necesitamos estar a la par de estos estudiantes para llegarles de una manera motivadora y despertar el interés de ellos en cada una de las materias que se imparten. Mi nombre es Jennifer Chacón, soy bioquímica farmacéutica, docente de la materia química en los años de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco en Macas. La unidad educativa está camino a un cambio, tanto pedagógico, académico y demás, entonces creo que la idea principal por la que nos convocaron es para eso, unificarnos, poner el hombro para brindar una educación con calidez y calidad. Vamos a fomentar la unión, vamos a estar más conectados, primeramente como docentes, como compañeros de trabajo y luego buscamos también el acompañamiento de padres de familia para que en conjunto podamos guiar a nuestros alumnos. Lo que yo me llevo personalmente es la unidad que debe existir entre el grupo de trabajo, porque si estamos unidos creo que conseguimos de mejor manera la meta que nos planteamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina